Duramente al juez federal Claudio Bonadio y dijo que se trata de una maniobra política el pedido de desafuero que como vos bien sabés queda sujeto a si la Cámara Federal justamente lo que va a revisar a partir de esta apelación, confirma la acusación como jefa de una asociación ilícita que le impuso Claudio Bonadio a la expresidenta en esta causa por el cobro de sobornos, recordemos, más de 50 millones de dólares que según el juez dio por acreditado entregaron empresarios por diferentes conceptos entre ellos obra pública como gastos de campaña electoral bueno, ahora Cristina Kirchner dice que no hay pruebas en su contra habla de maniobra política del juez Bonadio y además dice que hay contradicciones en la declaración que hicieran ambos arrepentidos, tanto el ex secretario de Obras Públicas José López como el financista Ernesto Clarence, recordás vos que José López declaró que según él tenía entendido que los 9 millones de dólares que estuvo arrojando aquella madrugada en el convento de General Rodríguez era dinero de Cristina Kirchner bueno, a partir de eso Cristina dice hay contradicciones en el testimonio en la declaración, perdón, de José López con otras declaraciones anteriores señala eso y también critica, claro está, la figura de Ernesto Clarence que se haya utilizado en su contra bueno, y cómo sigue digamos esto, apela, la cámara habrá que ver si ratifica o no y luego qué camino le queda a Cristina claro, exactamente, hoy ya es el plazo, vence el plazo para que apelen todas las partes Lorena, ahora es la sala primera, se tiene que empezar a evaluar justamente va a pedir seguramente todos los cuerpos de la causa, más de 50 cuerpos no tiene plazo para resolverlo, pero hay detenidos, 17 detenidos con lo cual esta situación obliga a este tribunal a agilizar un poco el tratamiento del caso así que podemos suponer, estimar que de acá a 3 meses, 2, 3 meses ya el tribunal estaría resolviendo si confirma la acusación si lo hace, ya Bonadio dispuso en su procesamiento que de ser así directamente se solicita el desafuero al Congreso de la Nación y ahí quedan potestad del Senado de la Nación si le quita los fueros o no a Cristina claro, está que si se los quita, directamente queda detenida porque ya está decretada la prisión preventiva